Un gusto recibirlos. ¿Cómo anda esa peña? Mirá, bien, o sea, la peña está funcionando como era, como pensábamos nosotros que funcionara, o sea, habíamos hablado de una peña solidaria, no de una peña para juntarse solamente a comer asado ni nada de eso, sino con otra función, y bueno, realmente eso es la función que está llevando, ¿no es cierto? Está cumpliendo el objetivo. Y bueno, nos estamos viendo, arrimando a ver los partidos ahora, bueno, en principio no se podía por el tema de la pandemia, bueno, ahora empezamos ya a juntarnos a ver los partidos, ¿viste? O sea que de ahora en adelante le vamos a ir dando ese motivo de ir a ver los partidos ahí, ¿viste? ¿Creció la cantidad de socios de Boca desde que está la peña? Sí, la peña debe estar entre unos 150 socios, entre activos y adherentes. Sí, sí, desde que empezamos hace cuatro años, bueno, este último tiempo fue espectacular. Y un poco también la función nuestra desde la peña es que gente que no haya ido nunca a la cancha, poderlos llevar, tenemos buena conexión con la gente de Boca, que a veces nos facilita algunas entradas para poder llevar a gente que nunca ha ido, que no conoce la cancha, y bueno, eso es importante. Hay que contarle a la gente que no es simpatizante de Boca, que no es fácil entrar a la cancha, hay que ser, primero hay que ser socio. Y no, Boca tiene 270.000 socios, entre activos y adherentes. Y en la cancha entran 50. Y tiene una capacidad de 55.000 personas. Si todos fuéramos a la cancha al mismo tiempo... Y a su vez tienen vendidas las plateas. Cada cual tiene su platea. Así que podés manejar lo que es popular, es platea, es muy poco que podés conseguir. Entonces, calcula, tendrías que ir una vez cada dos o tres meses a la cancha. Claro. Pero bueno, gracias a Dios, Omar ha trabajado y hemos conseguido conexiones que nos dan algunas posibilidades a veces de poder conseguir o habilitar algunos adherentes que no pueden habilitarse solos, por intermedio de la peña nos dan una mano y, bueno, gracias a Dios podemos llevar. Ahora, creo que el fin de semana también hay otro viaje para llevar gente y así de a poquito... Todo hincha de Boca, al menos una vez en la vida tiene que ir a su templo. En el templo. Eso sí o sí, porque una cosa es que te lo cuente y otra cosa es vivirlo. Y uno ha llevado gente que no es fan al fútbol y, bueno, y muy bien encantado porque es una cosa especial y, bueno, y el hincha de Boca lo vive de esa forma. Le pasará, digo, a todos, ¿no?, pero cada uno con su simpatía. Pero a mí me pasó de grande, digo, yo fui de grande a conocer, de cuarenta y pico a conocer la cancha de Boca. Y es verdad, sí, una cosa es verlo por tele, que me lo cuentes vos, que me lo cuente Marcelo, que va y viene vos. Vivirlo es otra cosa. La cancha de Boca es... La hinchada de Boca es impresionante. Vos podés ir perdiendo y sigue cantando y está firme todos los partidos. No sé por qué, pero están. Sí, sí, es una mística que tiene. Sí, que los otros días en el partido de la selección que se jugó en la cancha de Boca, ¿no es cierto?, que incluso piden para jugar en la cancha de Boca, estuvimos y había gente de River al lado, ¿no es cierto?, y estaban asombrados, ¿no es cierto?, por ese motivo. E incluso decían, nos gustaría venir a ver un partido de Boca, gente de River, o sea que algo que... Sí, porque no es fanático, entiendes, se da cuenta. Algunos cantitos alegóricos de Boca también salieron en la selección. Bueno, hay de todo ahí adentro. Y de hecho que ya empezamos ahora, nos siento también a hacer viajes, me dijo Nelson recién que ahora también el sábado vamos a salir con un ómnibus, los otros días salimos de acá directamente, y bueno, entonces que la gente que quiera ir, que se llegue a la peña, o que nos contacte con alguno de nosotros, que siempre vamos a... En todos los partidos locales vamos a organizar algún viaje. ¿Cómo hubo posibilidad para hacerse socio ahí? ¿Está abierto? Sí. Sí, se puede... No hay límites. Ningún problema, y bueno, de eso también queremos hablar ahora sobre el... Del evento de... Del evento este de 7 de mayo del Congreso. ¿Congreso? Congreso de las peñas, de todas las peñas en la provincia de Córdoba. Muy bien, a ver cómo es. En la actualidad son 38 peñas en nuestra provincia. ¿Y todas reunidas acá? Y hemos sido designados, Justino Pose, como sede del Congreso. Ajá. ¿Cuándo y dónde? El día 7 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, va a ser la reunión de presidentes de peñas, de los 38 presidentes, con, por supuesto, algún secretario, alguien más, en el Salón Auditorio de la Municipalidad, que nos presta con mucho orgullo, tenemos que decir que la Municipalidad nos brinda todo su apoyo. Y después vamos a hacer un almuerzo, a partir de las 13 horas, que ahí quedan todos invitados, en el predio del ferrocarril, sobre una carpa, en el predio del ferrocarril. Bueno, la comida va a ser algo espectacular, porque va a ser una vaquillona con cuero. Bueno, tenemos acá el donante, ¿viste? Así que va a ser importante. Le tenemos que agradecer. Exactamente, se jugó. Así que le tenemos que agradecer. El sorteo tenía todos los números yo. Dice que se fue bastante seguido. Bueno, esto fue importante, muy importante. Sí, señor. Así que, bueno, el día 7, desde ya quedan todos invitados, ¿no es cierto?, a esta convocatoria. Que no es socia, es lo mismo que pueda participar. Ah, eso iba a preguntar. El almuerzo, no hay ningún problema. Lo vamos a hacer en una carpa especial, ahí en el predio de la municipalidad. Ahí, atrás del centro cultural. Atrás del centro cultural. Bien. De hecho, que van a estar las copas, van a traer las copas, van a venir el departamento del interior. Son muchas. No, a mí no me voy a contar las copas. El departamento del interior y el departamento de socios, el cual van a traer las copas, para que quien quiera sacarse fotos, van a estar ahí disponibles para sacarse fotos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O un poquito más se puede extender. Y también van a venir del departamento del socio con la máquina para hacer el carnet de socios. O sea, el que se quiera hacer socio, en estos días, vos te podés hacer socio y el sábado 7 te entregan el carnet de socios. ¿Qué cuesta hacerse socio de Boca, lo que merecía? 800 pesos por mes. 800 pesos. ¿Tenés la limitación para ir a la cancha? ¿Y con eso pudo ir a la cancha? Exactamente. Está bien, con esa limitación que decíamos antes, son 250.000 socios y 70.000 entradas. Pero si vos con paciencia te habilitan, por todos los partidos locales podés entrar con el carnet de socios. Bueno, acá tenemos una experiencia. Marcelo fue el partido seguido y no tuvo problema. ¿El último hoy fue dos veces? Sí, con el carnet de socios de lente. Y eso puede ser en cualquiera de nosotros. En cualquiera de nosotros. Entrás a la página de Boca y... O con ustedes, directamente. Sí, no, no, pero es personal. La parte de socios es personal. Eso es personal. Vos entras a la página de Boca, te piden los datos y bueno, si alguien se hace en estos días, el 17 de mayo viene toda la gente de socios de Boca y van a imprimir los carnet acá en Jutielo. ¿Y el pago es directamente por transferencia? Sí, tarjeta de débito. La tarjeta de débito o pago fácil. Muy fácil, entonces. Sí, sí, muy simple. Una última cosita más. Para el almuerzo del 7, ¿las tarjetas están en venta? ¿Cómo se pueden conseguir? Salen a partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana ya la gente de La Peña va a estar con tarjetas para... Los pueden ver a ustedes, a Humara, a Nelson... A cualquier chico de La Peña. A cualquier chico de La Peña. Va a estar vendiendo. No sé, Gustafac, Gustafranco... Bueno, ahí va. Son varios, ¿viste? Somos muchos de todos lados. Somos muchos de todos lados. Y bueno, tenemos que aprovechar que, bueno, decidió hacerla en pose. Mirá que hay peñas en Córdoba, Río Cuarto, Río Tercero. Y bueno, gracias al trabajo de Omar que estuvo en estos tiempos muy allegado a Boca. Y bueno, decidieron hacerla en Juntino Poce. Eso es importante. Nos orgullece que nos hayan designado. Y bueno, pedimos la colaboración de la gente de Boca, que no sea Boca, que quiera participar. Bienvenido es. Y bueno, disfrutemos de un almuerzo. Creo que van a venir algunos exjugadores. Va a haber un espectáculo también en el mismo almuerzo. Así que tiramos la peña por la ventana. Así que... Tenemos también la presencia de Larry. Larry de Clay también va a estar. Ah, bien, Larry. Larry de Clay es integrante de la Comisión Directiva de Boca. Ajá. Sí, ya... Ya confirmó la asistencia. Ya nos confirmó. Larry de Clay. Hablaba recién Nelson del trabajo de Omar en conseguir este tipo de cosas. ¿Cómo es la mano? ¿Hay vinculaciones? ¿Es porque vas mucho? ¿Qué pasa? Ir vamos bastante. Ir vamos bastante. Eso veo, veo fotos por ahí. Últimamente estamos yendo prácticamente todos los partidos. Sí, que gracias a Dios. La verdad que no podemos disfrutar mucho porque no venimos jugando bien, vamos a ser sinceros, pero bueno. Eso es la parte. En la cancha se disfruta, en la cancha se disfruta, lo que decíamos recién. Mirá, nosotros hace ya, del 2016, comenzamos con Nelson con el tema de la peña y bueno, en el 2019, cuando se cambió la... Claro, estaba él de presidente, después cuando... Asume la nueva directiva del club. La nueva directiva. Y bueno, con los contactos, esos contactos que vos hacés en la cancha, de gente que te hacés amiga, que eso es lo lindo que tiene el fútbol y que tiene todo esto. Y bueno, llegamos a... A la gente, a los directivos, viste, directamente. Entonces los directivos nos atienden muy bien, nos reciben muy bien, estamos en contacto permanente, yo hablo permanentemente por teléfono casi todos los días con ellos, o sea que... Y bueno, eso hizo que... Que esto, los dirigentes dijeran, no, lo hacemos en pose el Congreso porque querían hacerlo en Villa María, los otros días Cabrera lo pidió para hacerlo en Cabrera, y no, no, lo hacemos en pose, así que bueno, preguntaron si estábamos de acuerdo, imaginate, semejante acto. Y bueno, después tenemos toda la gente de acá que los chicos trabajan muchísimo, y bueno, y ahora estamos en el baile y tenemos que armar algo que quede lindo, que se yo, que vengan muchas peñas y bueno, que la gente de pose nos acompañe y bueno, y hablaremos de fútbol y lloraremos juntos y bueno, anécdotas. Y nos reiremos también, o festejaremos los viejos triunfos. Y sí, también, por supuesto. No, no, además, tampoco no tenemos mucho que llorar porque tampoco los demás no nos pasan por arriba, no, 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 bueno, pero estamos en una época que a lo mejor un poco de las vacas flacas, pero bueno, ya las vamos a engordar. Hemos pasado tantas de vacas flacas y después vinieron las gordas. Así que bueno, lo bueno que nos han designado y vamos a trabajar y que pose quede bien con toda la provincia y a su vez con Boca Junio, por supuesto. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Una última cosita, ¿los corralitos o las chacras? ¿Cuál es la mejor? Las chacras. Facultad de los corralitos. Universidad de los corralitos. Universidad de los corralitos. ¿Cómo se llama? John Kennedy. Escuchame. Es bilingüe. De la universidad. De la universidad de los corralitos le mandamos a la señora de Nelson. Sí, que nos traicionó, ¿no? No, 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 es fuerte. Lo fue a intuir. Fue a colonizar. Claro, exactamente. Quiero dejar también esto aclarado, ¿no es cierto?, agradecer a la municipalidad, ¿no es cierto?, por el apoyo que nos está brindando. Y a toda la gente del pueblo. Y a toda la gente del pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, y esperar que el día 7 estén todos, vayan todos, de una manera u otra, colaborando, charlando, viniendo, sacándose fotos con la escopa. Y vestidos de boca. Vestidos de boca, si es posible. A partir de que tenga una bandera, que la lleve, que la vamos a colgar a la carpa, cada cual que tenga, que la lleve, que va a ser una fiesta. Una fiesta. Así que tratemos que salga lo mejor posible, que las fiestas no son todos los días, así que cuando la tenemos, hay que disfrutarla. Incluso, bueno, sabemos que la radio llega a los pueblos vecinos, así que a todos. Todos invitados. Desde Ordoñes, Montegüey, Montegüey, Belville, que quiera venir. Incluso vienen, la peña de Belville, vienen todos. O sea que, en realidad, ya están confirmados. Muchachos, muchas gracias. Éxito para el sábado, sábado 7. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y reiteramos que la gente de POSE apoya a la peña de Hacianaise el 7 de mayo.